¡Esa retropeña! Joder, pero me has pillado contrapelo, tío. ¿Cómo que? Yo no se puedo decir. No me has dado tiempo ni a presentar. Bueno, bueno, es que a mí es que es hablar de Don Bluth y Dragon's Lair y me entra un... qué sé yo, yo sé qué sé qué. El señor Bluth. El señor Bluth. Bueno, hoy os vamos a invitar aquí a los salones recreativos de Retrogumia, de una verdadera maravilla, a ver la trilogía Dragon's Lair. Digo ver porque realmente estos juegos, verdad, son más para disfrute de... Pero es el que juega, ¿no? Como bien comentabas antes, el que juega está pendiente con los ojos totalmente fijos en los cursorcitos de abajo y la animación como que te la suda al coño. Y eso que es una verdadera maravilla. Sí, lo vamos a ver. Hemos estado jugando un poquito con la Vecibio. Sí, por volver a recordar viejos tiempos. Yo sí, yo lo jugué porque me compré esta trilogía original para PC y la verdad que me pasé el 1, el 2 y el Space 6, lo empecé a probar, pero lo dejé. Digamos que fue en una tarde dándole mucha caña, al final los pasas. Lo que pasa es que hay que pillar callo. Pero me fascina el dibujo porque, bueno, Gerardo, háblanos un poco del lore de Dragon's Lair. Bueno, que comentar Dragon's Lair, perpetuado por el gran Tom Bluth, que como todos sabéis, era un animador de Disney, o sea, un ex-animador de Disney, de los tiempos aquellos, de cuando sacaron, yo qué sé, Basil Lardón Super Detective, y la espada en el yunque. Sí, 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 además estaba muy bien considerado. Hostia, aquí metería, estaría un clip de Arquímedes, parciéndose el culo. Sí, exactamente. El huevo, el huevo, Arquímedes, el huevo de Berlín. No sabes de qué hablamos, Fox. No sabes, la has visto en Berlín el Encantador de Disney. El Sword on the Stone. El Sword on the Stone. Y la he visto fue hace mucho tiempo. Y Don Bluth, además, estaba muy bien considerado dentro de Disney, porque cuando la gente estaba triste, ¿de verdad? Cuando la gente estaba triste, Don Bluth, ¿qué hacía? Les animaba. Claro. Era uno de los mejores animadores que tenía en Disney. Claro. Cogido con pintas, ¿eh? Bueno, bueno, pues vamos a dejar esta intro, ¿eh? Antes de que se me escape más. Bueno, y Don Bluth acabó hasta los cojones de Disney. Bueno, sí, también, ¿verdad? Debe ser unos trabajos muy draconiosos. Un cronch. Sí, sí, el cras, el cras del 84. Bandicoot. No, y Don Bluth se salió de Disney y dijo, ahora voy a hacer yo lo que me guste a mí. Y voy a hacer películas de animación y tal. Y bueno, se sacó de la manga. Este anim, el mundo secreto de la señora Birichby. No sé si te suena. No me suena. Pero no tengo en mente bien. Y bueno, igual pongo un clip aquí del mundo secreto de la señora Birichby. Tipo Wikipedia, más. ¿Eres Loreman? Yo controlo de todo. Loreman. Y luego hizo este de El Valle Encantado y no sé qué hostias. Como los de Piesito, puede ser. Ah, sí, sí. Pero bueno, eso fue por la aboración con Steven Spielberg, ¿no? Hombre, ¿y qué me dices de Fiebel va al oeste? Y Fiebel va al nuevo mundo. Fiebel va al nuevo mundo, tío. Sí. Fiebel. Pero yo siempre le llamo Fiebel. Fiebel. Es que somos un poco cateto. Y con Fiebel, pues Fiebel. La Fiebel del oro. La Fiebel del oro. Del oro. Y ahora metemos un clip de un oro. Estabas hablando de las películas de Buscar Valle Encantado y hace poco, buscando la Wikipedia, no recuerdo muy bien el por qué, van por la 14-15. ¿Décimo cuarta o décimo quinta? No, no, 14-15. ¿Qué es eso? Decimo cuarta. ¿Qué es? Hostia, y metemos un clip de Dancing Queen. Bueno, vamos a ir al salón recreativo. Aquí tenemos. Pero es curioso, es una trilogía. Dragon Slade, pero el Space Ace sería el mismo, es Dirk, ¿no? Ah, me callo ya. Pero en el futuro. No, 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 tiene nada que ver. Hombre, igual es como Usagi Yojimbo. Space Usagi es un descendiente del Usagi original. Y igual el protagonista Space Ace, que no recuerdo cómo hostia se llama. Pero tiene mucha cara el poner Dragon Slade Trilogy, y solo son dos. Trilogy. ¿Eh? Como se nota que somos de Oxford. Bueno, pues vamos a seleccionar el juego. Aquí tenemos Dragon Slade. Juega como el heroico Dirk de Dairing. Valiente caballero. En una misión va a rescatar a la bella y potentona princesa Daphne. Las garras de un dragón malvado. Controla las acciones de un atrevido aventurero. Encontrando el camino a través del castillo de un mago oscuro. Que lo ha encantado con traicioneros monstruos y obstáculos. Muy bien. O sea que los obstáculos también son traicioneros. Cuidado. En las misteriosas cavernas debajo del castillo, Jeboulders por ejemplo, tu odisea continúa contra las impresionantes fuerzas que se ponen a tus esfuerzos. A fuerzas, esfuerzos solo un poco cacofónicos. Pero bueno. Por alcanzar la guarida del dragón. De ahí el nombre Dragon Slade. Sí, porque todos sabemos que Dragon Slade es la guarida del dragón. Porque nadie sabe que Dirk de Dairing es Dirk el osado. El osado. Eso no les da para traducir. El valeroso. Les da para traducir Dragon Slade, pero Dirk de Dairing pues el valeroso, el osado, el arrojado. Vamos a dirigir al aventurero porque la búsqueda nos espera. Tu búsqueda sin primera exclamación. Es verdad, porque están comidos. Para los quisquillos tampoco. Bueno, podríamos ir a echarle un vistazo a ver los extras, pero no, vamos a pasar a esta edición. Debemos decir que esta edición... No, porque el original, si recordáis, salió año 83 para recreativas. En la Serdisc. En la Serdisc. En los saltos, hacía como un grillo. Hacía un parpadeo. Parpadeo, va. Y le dabas. Y parpadeas, te lo pierdes. Y ahí te las compongas. Y ya está. Y ahora, la verdad, que sale una interfaz, porque sabéis que en 2018 todos somos tontos. Y nos tiene que quedar todo hecho. Ya, ya, pero bueno. Oye, que tal vez se puede quitar y no hemos sido capaces. Bueno, hemos dado muchas vueltas, pero somos, pues eso. Entonces, vamos a darle a jugar. No ha habido puta manera de quitar la interfaz, básicamente. Es que además se queda ahí abajo. Es un drama. Es un drama. Un drama. Ahora voy a jugar. Bueno, will you like to continue? Porque ya habíamos probado antes. Vamos a darle a New Game. Bueno, las vidas. Vamos a analizar. Subimos a cinco vidas, porque aquí ya vais a ver que vuelan. Aquí, subimos a cinco. Es un poco desprestigio de poner más vidas de las que... No, no, no. Pero es que este juego es un poco el Dark Souls de la época. Vamos a poner arcade. El VIP, quítalo. El VIP, quitamos el VIP. El Move Guide también. Nada, lo dejamos así. El arcade, arcada, gabinete de arcada. Y el gabinete del doctor Cali. Esto lo quitamos. Esto lo quitamos. Modo casa, porque si os fijáis, el modo arcada, que es el arcade. ¿Dónde estamos? Casa, no. Pues casa. Juega las escenas en el orden original del juego arcade. ¿A quién le ha traducido esto? No lo sé. Esta es la versión original de las series del juego. Dirk debe superar cada escena antes de llegar a la siguiente. Dificulta fácil, que el fácil ya es jodido, pero para los losers. Venga, que empiece la aventura. ¡Que empiece la aventura! Bueno, Dirk, voy a meterlo en el papel. Este castillo, totalmente horrible. Cuidado, que viene aquí Dirk. El puente levadizo. ¡Eh! ¡Eh! ¡El bicho! ¡El bicho, dale! ¡Espadazo, espadazo! Vamos. Vamos, Dirk. Escapa, Dirk. Vamos, corre. Que te sigue. Venga, ya ahora. Ya estamos, Dirk. Ya no puedo llenar escapatoria. Vamos a ver. ¿Dónde vas ahora? Eh, 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 cuidado, cuidado. Que se hunde todo. Amigo. Que se hunde. Vamos. Me cago un dios que apuro. A ver, ahora. Ay, Dirk. Qué sofoco. Salta, salta, Dirk. Vamos, otro. Que te quemas. Vamos. Que te quemas. Cuidado. ¡Armosa! El límite, eh. Hemos pasado. Venga, a ver ahora. El caballito. Coge la bola. Madre mía, ya la hemos liado. ¿Derecha, derecha? No, no, derecha no. Derecha nunca botéis a la derecha. ¡Eh! ¡Uh! Pequena opción. Oh, nada. Vamos, Dirk. Primera vía que se nos escapa. No pasa nada. Es el control. Venga, no pasa nada. Hay que atarse a los controles. Aquí a la derecha. No derecha nunca. A la izquierda siempre. Otra vez. Cuidado. La derecha es tradicionera, por supuesto. ¡Uh! ¡Eh! Le había dado, eh. Os prometo. Ah, con la seta. La seta también, va. Ah, pues es que le está dando con el... Como quiera. La seta. ¿Eh? Pero qué... ¡Oh! La puta seta. Madre mía. Nada. No pasa nada. Nos queda una vida. Nos queda una vida. De aquí hasta el final con esta vida, José. Venga. No. A ver. A ver. A ver. Vamos. Izquierda. Izquierda otra vez. Venga, izquierda. Venga, va, va, va. Vamos, venga. Sacamos el pasadito. Salimos por aquí. Adentro. ¡Eh! Aún quería otro laso, eh. ¡Mía, Daphne! ¡Mía, Daphne! ¡Daphne! Para arriba. ¡Daphne, Daphne! Escucha. Espadazo. Venga, afuera. Eso ahí. Bien esquivado. Otro espadazo. Vamos. Recuerda aquí, que nos pilla en la masa negra. El lobo. Palazo. Toma, toma, mata. Cuidado con los pantalmones. Escapa, escapa. Lo menos era Nazgul. Venga, otro tramo. Vamos. Venga, desde aquí está el final. Se da nunca abajo. La verdad que no. Eh, eh. Cuidado, cuidado. Uff. Vamos. Eh, eh, eh. Salta, salta. Uh, por los pelos. Uff, qué sofro. Cuidado, cuidado. Escalan brazo. ¿Qué pasó? No puedes... Izquierda, izquierda. Vamos. Siempre a la izquierda. Venga, 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 venga. Otra vez. Esa. Es un pijolo, el caballero negro. Eh, eh, métete para la derecha. Vamos. 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 Uy, vamos. Vamos. Volteretas, volteretas. Venga. Ojo aquí los galeraderos americanos, tío. Americanos. Eh, la muerte, la muerte. La muerte. Dale, dale al espadaso. Caca. Al enfrentarse a la muerte no ha sido buena idea. La última. Venga. La última. Hay vida a cero, hay vida a cero. Dale, dale a la muerte. Toma. Hostia, incluso la muerte. Oh, oh. Maldita. Oh. Hemos sido constreñidos por la zarza. Ahora pasa el mando, pasa el mando. Venga, pasamos el mando, eh. Continuamos la oportunidad. Eh, pero la última vida ha sido la buena. Está bien, está bien, eh. Además, la zarzamora que nos ha constreñido, eh. Venga, Foxy, toma el mando. Venga, arriba, arriba. Arriba, arriba, no te preocupare. Foxy. Dale, dale. Venga, 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 venga. Foxy es un espectáculo. Mira, mira, mira. Adelante. Adelante no hay. Bueno, a ver, a ver, a ver. Uh. Defiéndete. Defiéndete. Palazón, ahí está. Vale, vamos. Ahora otro, ¿no? Cuidado, ¿no? Otro, espadazo. Bien. Cuidado, ¿dónde? ¿Derecha, derecha? Esto es lo que pasa por ir a la derecha. Exacto. A ver, otra es la espada. Dale, chócala. A ver, cuida. Venga, a Don Bluth estaría orgulloso. Madre mía. Don Bluth está ahora mismo en casa haciendo el signo de la V. Ostras, mira, mira, mira. Bien, mira. Qué control. Vale, vamos. La mágica. Eso es. ¡Eh! ¿Se anima la estatua? Sí, pero tú tienes la espada acogida. Venga, va, va. Acogido magia. Venga, otro trago. Se anima, es cuando vamos por ahí. Esto tiene la guarida del dragón y su tarea. Tentáculo, mortífero. Dale, cruje. Vamos, arriba. ¡Oh! Constreñidos. Venga, venga, va. Ha sido constreñidos. Vamos. Tentaculada buena, eh. El gran Tulu. Ahora le damos ahí. Eso, parte. Adelante, bien, bien, bien jugado. A derecha, derecha. Vamos. Abajo. Mira, la primera vez. Mira, mira cómo sucede. ¡Eh! 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 Le parpadeas, te lo pierdes. ¿Cómo y tanto? A ver, que se cae toda la furnitura aquí. ¡Oh! ¡Ah! Se ha quemado. Está la cosa. Se quemó el ojal. El ojal de bebé. Vamos a ver. Ha caído esto. Estaba que ardía. Atrás. Bien. Arriba. Vamos. Abajo, abajo. Cuidado, Dirk. Bien, bien, bien. Cuidado, esquiva. Izquierda. Refúgiate. Vaya, agujerizo. Sal, sal. Bien. Bueno, quedado en la vida. ¿Qué está al final? Bueno, realmente dos, ¿no? Izquierda. Bueno, si la vida hace, ¿no? Vamos. Uh, las ganas voladoras. Derecha, derecha. Bien, bien. Adante, adelante. Provenecismo. Izquierda. Cuidado, cuidado la serpiente. Bueno, arriba. Adante. ¡Ole, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Titanco, oye! ¡Oye! ¡Dale a la araña, dale! ¡Muchas horas al Dark Souls! ¡Como pica, como pica la arañita! ¡Mira lo mío! ¡Uy! ¡Limando! 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 Porque yo estoy a... Lita a Dafne ¡La princesa Dafne! ¡Lima, mira! ¡Lima, mira! ¡Juego del negativo! Tierra... Arriba... ¡Fierda! ¡Oah! ¡Electropulción! ¡Venga, venga, venga! No, que queda la última edad. Nos queda añadir a nutsera... ¡Vamos! Caballero eléctrico. ¡Electrizante S&D! ¿Esto dice el Shenmue, pero este es el primero de los Quick Time Events, ¿no? ¡Claro! Vamos a ver, a ver... Oye, oye. ¡No, bueno, bueno! ¡Me deja de piedra! ¡Padazo y tentetiso! Dale bien, dale bien. Que sufra. Hace un combo, un combo. Un combo breaker. A ver. A ver. Super. Hablamos del Castelvania, pero también el arquitecto de este castillo tiene su mérito. El dirk es un amo. Foxy me tiene de loco. Es un pro player. Izquierda, izquierda. Salto al vacío. De Daniel Carpasolo. Me toca a mi. Los reflejos estoy un poco... Lo voy a intentar. Está el mando ardiendo. ¿Cuánto estáis de temperatura? Venga, venga. A mil grados. Izquierda. Bien, bien. Cuidado. Me ha pasado miedo ahí. Izquierda. Se está cerrando la habitación. Magia. Por doquier. Por doquier. Otra vez. Caballito mecánico aquí. Aprovechando las mecánicas para evitar la repetición y que la peña no se aprendiera a agarrar el camino. Si no, con cinco duros te pasabas todo. A ver, a ver, a ver. Esta escena es totalmente repetida. Pero invertida. Invertida. Otra vez. Estamos unos invertidos. Venga, va. De momento vamos bien. De momento vamos bien. Jeboulders. Las rocas. Jeboulders. A ver, a ver, a ver. Esto parece complicado. No, no. Esto parece que cuando fuimos a Huesca, ¿te acuerdas? Hace rafting. Casi me dejo la cabeza de una roca, ¿te acuerdas? Se quedó de monito. Ahí no había... ¡Ah! ¡Arriba! ¡Arriba! Ahí no había que quitarme dentro. Ahí hemos trago agua. Venga. Otra vez desde Jeboulders, ¿eh? Desde Jeboulders. ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué gracia me hace! Desde Jeboulders. Aquí te equivocas una. Se castiga. Se castiga. Se castiga. La menor duda se castiga. Se castiga con la repetición. Es como la vida real. Igual. ¡Uh! J-Rapids pa'lante, ¿eh? J-Rapids. Pa'lante, pa'lante. Pa'lante, que va. Pa'lante, te lo sabes de memoria, ¿eh? Y otra. Sí, aquí hemos llegado antes de la partida, ¿no? Sí. De aquí ya creo que hemos oído ya, haciendo la prueba. ¡Eh! ¡Yepa! 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 Una vez que está quedando poco, ¿eh? A ver, ¿a dónde voy ahora? Para arriba. ¡Yepa otra vez! ¡Otro calambrazo! Uy! Se ha tolado, ¿eh? ¡Le he dado, eh! ¡Le he dado, pero no ha sido suficiente! Venga, venga, vamos pa'lante. ¡Arriba! ¡Arriba otra vez! ¡Bien! Ahora sí, ahora sí. ¡Venga! ¡Yepa! ¡Ese está congelando todo! ¡Uf! ¡Otra vez la muerte, chaval! Esparazo, te meto, invertido esta otra vez, está despejado aquí, abajo, constreñido, constreñido por la zarza, la zarzamora tricionera, no pasa nada, aquí esparazo, esto lo tengo claro, esparazo y ahora bajo, ahora down y ahora, arriba, venga, grande, vamos, grande, a ver, otra vez, esto se repite, como lo alargaban, pero es para que apreciemos los efectos. La segunda vuelta. Mierda, esparazo otra vez, ahora para donde, se ha clavado, ahora cuidado, se coge caliente la espada y aparece el melón este, espada ardiente, no digas amigo, di melón y venga, ahí entra. Exactamente. Venga, está nuevo, está nuevo. El Snake. ¡Oh! ¡Snake! Qué bufanda, qué bufanda. Bueno, bueno. La última, Last Last. Un voltejo horrible. Sí, sí. Pero lo más divertido es ver cómo muere Dirk. Sí. A mí no pasa nada porque luego revive. ¡Eh! ¡Me cago en la hostilirí! Nada, la anaconda. Bueno, pues nada. Cambiamos. Aquí, siguiente crédito. Venga. ¡Continue! Ya hemos crujido ya a la parada de semana. Ya llevamos 20 duros. A ver, a ver. Venga, a ver. Parazo. La bicha. Y una bicha. ¡Eh! Pero si le he dado. Te precipitaste. Ah, demasiado pronto. Te precipitaste. Es que soy Dirk el osado. Es que es demasiado osado. Es que es demasiado osado. Ahora. El hombre oso. A ver, otra bicha. Otra. Ahí está la otra. Viene una tercera bicha. Arriba. Vamos. Venga, ojo con la... ¡Ojo! ¡Aspis! ¡Aspis! ¡Eh! 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 Es que es eso, dice el osado. ¡Eh! ¡Qué osado de eso! ¡Eh! Es palazo. Toma. Vuelven a la cara los biches estos de mono óculo. El mono del óculo. Hasta la pasada, eh. Es una puta modernidad. Esto. Don Bluth sabía lo que hacía. ¡Lento! Lento. No, realmente, esto en el año 83... Eso se te caía el pito al suelo. Vamos. Arriba, arriba otra vez. Pero si le he dado. Si le he dado. Pero no lo bastante rápido. Maldición, el timing... Es que... Es que va a tener que jugar el Charri. El Charri es... Muy osado. El cracker, eh. Arriba otra vez. El truco es no ver las imágenes. Solo centrar el foco... Sí, pero joder. Nos gusta tanto lo que estamos viendo. Esta animación es tan pasmosa... Las cosas como no. Al final... A ver... ¡Eh! ¡Dazme! Otra vez. El pachacho. Electric power. Pero esto es como un... ¡Oh, tío! Como una misma mía, tío. Como el Dance Dance Revolution. Marquillo. Sí, sí. Un precursor. ¡Save me! ¡Save me! ¡Save me! ¡Qué pobredad me, tío! Venga. Te das un buen. Derecha. Bien. Izquierda. Derecha. derecha. Izquierda. Derecha. 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 Venga, pero ponte más aquí, porque tienes la tensión. Mira, mira, Dirk, qué osado, ¿eh? Cuidado, espadazo, crújeles, ¿eh? Oh, el géiser, a ver, metí un sifonazo ahí, lo que viene siendo el ojete, a ver, a ver, a ver, a ver, venga, preparado, mira, despedía un espadazo, ¿eh? Venga, espadazo, ahora para arriba, ¿no? Arriba, cuidado, arriba otra vez. Te están acorralando, pero tú eres un grande. Un grande. Arriba, bien, cuidado, huye, escapa, escapa. Oye, oye, que te siguen, ¿eh? Bien, nada, de aquí ya. Bien, 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 bien. Te siguen, son incansables. Es que son de lava, tío, te veo culones, ¿eh? Sí. Venga, 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 vamos. Están por todas partes, venga. Ya te queda poco, eh. Venga, todavía la plataforma de elevadora, en este caso, desciende a los infiernos, venga. Un petanaps. Ah, no, no. Es como otra. Uh, ha estado ahí cerca, ¿eh? Bien, 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 bien. Parece que se repetirá lo que ahora. Oh, izquierda. A ver, preparado. Oh, oh, oh. Izquierda. Izquierda otra vez. Bien. Y no se quema, ¿eh? Pero yo, yo me fascina. Está subiendo, ¿no? Y la lava, claro. Como, ostras. No, no lo veo. No, no lo beba, eh. Eso, más ándale. Si lo bebes ahí... Otra vez. Eh, es cara de... Golpe, golpe. Golpe. Ah, lleva tiempo. Otra vez con un segundo. Otra vez con un segundo. Esta vez con una mano titánica, que esquelética. Si tuvieramos que pagar cinco duros, ya andaríamos más listos, ya. Dale, dale. Dale, dale. Derecha. Vamos. Otra vez con los ghouls. Es una pasada, ¿eh? Es que es súper bonita. Esto, vamos a ver, se me cae la baba. ¿Esto y...? Baba la vidente. Uopa. A ver, a ver, a ver, a ver. Izquierda esta vez. Espejado, izquierda. ¿Qué pasa? ¿No te gustaba ninguna, no? Ups. Jajajaja. Yo le he dado, yo le he dado. Sí, pero si te has tardado por el rato ahí a full. A ver. Izquierda. Ahí, 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 ahí. ¿Cómo se mantiene la lava en un quinto piso sin que caiga el cuarto? Eh, magia. Mira, 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 qué chula. Ojo a las ca... Bull de él, ¿no? El money del Batman. Sí, es verdad. Abajo. Abajo otra vez, ¿eh? Abajo. Este me da, este me acuerdo. Abajo. Kinderayños estaría orgulloso de él. Sí, sí, sí. Abajo de nuevo. Y ahora creo que era abajo. Y cuidado, eh, porque ahora cambiaba enseguida. Arriba. Es que ya te he dicho que cambiaba. No, pero es que es más rápido. ¿Unda era el segundo antes? Yo diría que menos, incluso. Me da como castigar, ¿eh? Sí, sí. Penaliza los errores. Cosa mala, ¿eh? Penaliza... Vamos. Incluso cuando no tienes errores, también penaliza. Creo que Don Bluth trabajó para From Software, ¿eh? A ver, arriba. Es que me ha muerto. Le toca a G. Le he dado. Vamos, amigo. G, venga, que esto está ya a puntico caramelo. Como estáis viendo, lo estamos pasando sin matarnos ni una vida. Venga. No miss. No damage. Sin fallos. No damage. No damage. No damage. No damage. No, pero lo hacemos para que veáis las escenas de muerte. Claro. Son divertidas y claro. Lo hacemos para que lo veáis. Tenemos que disfrutar del juego por completo. En toda su extensión. Y claro, las muertes, las animaciones de la muerte forman parte del juego en sí. Me gana arriba. Casi me la lías tú, cazo de cabrón. Ahora en arriba. Se me ha pasado la sección. ¡Eh, eh, eh! En arriba, Garto. ¡Ah! Me ha dado un golpe de cetro en la testa, en la testú. ¡Epa! ¡Va a coger caldero! Taron y el caldero mágico. Al final del arco iris. ¿Participaría Don Bluth en Taron y el caldero mágico? ¿Qué opinas? Pues andate. ¡Ah! Andate. La primera Anastasia también. Sí, Anastasia también. Mira. Y en la peli esta de Titán, creo que fue la de... Ah, Titán Ae, sí. Uf. Pero era de Disney. O sea, que volteo, eh. ¡Me cago en ti! ¿Eh? ¿Pero dónde estaba el puto rey lagarto? ¿Se va, cabrón? Desde el principio. No pasa nada. Yo lo deludo. Derecha, sí. Derecha. Ahora. Derecha otra vez. El puto rey lagarto. Hijo de puta. Derecha otra vez. ¡Eh, mira el caldero! Encima te ha mandado la espada, tío. Es que un maldito. No puedo enfrentarme al rey lagarto. Derecha. Uf. Y el otro llega siempre tarde. Ya está. Ya está. Toma. Venga. Viste que pico es, chaval. Muy pico, eh. Uf. Toma. Encima te llevas, Anastasia. Opa, eh. Pa' luego. Si no, pa' rato. ¡Eh, Dafne! Save me. Save me. ¡Eh! Toma. ¡Ahí va! Anastasia, ¿no? Eh, coge una cepa. Ah, no has podido. ¿Le he dado, le he dado? Sí, sí, no, que lo has hecho bien. Coge la gema. Caldero, caldero. Coge la gema. ¿Qué? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay! Me penalizó el microsegundo. Qué guapo, eh. Qué guapo, eh. Queremos que vieseis como entrar en las fauces de... ¡Eh! Me cago en la de Checaro. Para que disfrutéis de otra muerte. Qué pena. Venga, venga, va, va. Una vida, la última, venga. Venga, va. Esto sí está al final. Abazo. Dale. Abajo. Venga, vamos. Ah, no, no, no. Ah. Hostia, qué muerte. Venga, siguiente. Next. Venga, venga. Next me tiene que estar ya... Aquí se constriñe mucho a Dirk, eh. No me extraña que te extriñas. Venga, José, dale caña. Primero él abajo, arriba. ¡Eh! Estamos liándola, primo. Ahí, espadazo. Abajo. Ven. Ojo, eh. Una aparición totalmente... De... Vamos. Bien, bien, bien. Hemos salido. ¡Eh! ¡Estamos ya! ¡Eh! ¡Eh! Los morros de abajo. Son trolazos. ¡Ah! Me han echado. Son trolazos. Sí, son trolazos. Son trolazos. Me han troleado porque pensaba que me había escapado. Ha sido troleado. Ahora, pues, ahora... Chupadme el culo. Venga, va para arriba. Dale. Toma, por la mitad, eh. Son macacos trolls. Son macacos. Toma. Y al gore, chaval. Oh, sí, pues... Un abrazo, un abrazo. Pues... Pues... Otro troleado. Ha sido ese troleado. ¡Epa! Además, son... Son entidades místicas porque cuando les... Les... Das con la espada, eh. Descargas. Parece que sí, sí. Como ectoplasmas. ¿Ectorplasmas? Ectoplasta. Hasta luego. Pero rapidez, eh. Venga, venga, venga. Derecha. Up. ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué osado, tío! ¡Cantía de amenazas! Constantemente. ¡Ah! ¡A la izquierda! Es que... Es... Suconsciente. A mí suconsciente también me lleva a la izquierda. O sea, la extrema izquierda. Izquierda. Bien. Arriba. Derecha. Vamos. Arriba. ¡Uh! Todo se hunde. Parazo. Bien. Cuidado con la araña. Ella, la uraña. Es que me hará para esto, eh. ¡Guay! Se ha rozado, eh. Se ha rozado la tragedia. Ese masco. Parazo y tente. Tieso. Cuidado con los vampiros de Dusseldorf. ¡Oh! Los vampiros de Dusseldorf. Venga. Madre mía. No pasa nada. Esto está hecho. Madre mía, eh. Es uno para nada. Es uno para nada. Es uno para nada. Ya meteremos luego el corte algo. Es que haces. Venga. Mira, mira, mira. Aquí no hay cortes. Aquí a las bravas. ¡Ah! No, arriba. ¿Tienes bravas ahora o qué? Oye, güey. Qué oponerse, eh. Yo soy más de rabas. Mira, además tiene pánico a los murciélagos. Es fobia. Es como Batman. ¡Uh! Que viene aquí Legión, eh. ¡Uh! El vampiro mayor. Es mejor. Es mejor. Es mejor. Es mejor. Ojo, eh. Te traiciona tu espada. Qué hostia ha pasado aquí. ¡Ah! Electrocusión. Calambrada. Yo lo hago con eso. Ah, es que está magnetizado. Claro. Está magnetizado. El yermo y la espada. Ah, ya está desmagnetizado. Bien. El giro. Derecha. Corre. Bien. Que luego también le decimos el dragón, pero hay que vivir en ese castillo. Hay que vivir. Y mantenimiento que tienes. Y bajar corriendo. Mira. El final. La morada del dragón. Cierda. Ah, claro. No puedes meter ruido. Claro, porque si no te la lia. Cierda. Pero no lo bastante rápido. Ya. No lo suficiente. Venga, va. Eliminar a Smaug. Cuidao. Es que era lo más parecido a Smaug en aquella época. Claro, es que... Mira, Dafne, cuidado, eh. Pues no lo está pasando tan mal. No. Está ahí contoneándose el chico. Tantos seis mis seis mis. Eh, no lo he visto. ¡Ah! No lo he visto. Venga, la última. Venga, última vida. Que te lo pasas. Te lo puedes pasar. Vamos a ver. Izquierda. Bien. Cuidao con la loza. Cuidao con la loza. Y la moza. La moza. La moza. La moza y la loza. A ver, a ver, a ver. Y la loza. Y la loza. A ver. Cuidao izquierda. Bien, 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 bien. A ver. Estaba el destello de la puta llama. Estaba buscando. Destella, destella. Ya se ha vuelto a dormir. Pero no está tranquilo. No, no. No las tienes tranquilo. Eh, otra vez. La goza. Bien, 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 bien. La Daphne. La Daphne no está muy sufriente. No, no. No se la ve como... Algo falla aquí, ¿no? Oye, está un poco con las largas. Está muy insinuante. Está con las largas. ¿Qué nos cuenta, tío? Pues que... Y se pilla la espada y machaca al dragón, ¿no? Sí, porque ya que está, ya que ha venido aquí... Pero la dice de unas maneras que no sé. Mira, 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 mira. Mira que cara que le echa. Cuidao. Buena. Uf. Ajo. Buena. El dragón se está quedando ahí con... Derecha. Bien. Y arriba. Coge la espada mágica. Va, 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 va. Que lo tiene. Vamos, Excalibur. Vamos. Bien. A ver, a ver, a ver. Que ahora lo matas. Ahora lo matas. Palazo. Toma. Hostia. Me lo ha matado. Con una, con la última vida. No puede ser. Con un solo grito, chivo. La cosa no acaba aquí, eh. No, no. Si pensabais que esto estaba hecho, os equivocáis. Hemos rescatado a Dafne. Hostia. Vaya como vamos bien. Nos recibimos nuestra recompensa. Que sí, que sí. Vamos. 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 Bueno, bueno, bueno. Hemos venido a Drago Slay. Retro Gumi. Hostia. Tv. New High School. Someter. Los hemos someteros. Vamos. Hostia. Bueno. Está contento. ¿Habéis visto que nos hemos pasado el tirón? Me ha sorprendido hacer tirón. Bueno. En una sola partida, me refiero. Sí, en una sentada. En una sola sesión, mejor dicho. En una sesión de juego hemos completado a Drago Slay. Bueno, te la has pasado. Doscientas pelas. Doscientas pelas. Doscientas pelas. Doscientas pelas. Recordad que en la época, la partida de Drago Slay era más cara que una arcade habitual. No jodas, hombre. La tecnología de Drago Slay había que pagarla, ¿verdad? Eso es. Las partidas de Drago Slay va a ir una pasta. Yo nunca lo vi en Recreativa. Yo tampoco. No está en el Cosmos, ni en el Snokier, ni en el López. Esto estaría en Madrid, en Bajorna, y en 4D. En Picadillo. Y si me apuras en Alcobendas, pero de allí… Bueno, ¿qué te ha parecido? Una puta monavilla. Oye, me ha quedado. ¿En serio? La verdad que me ha sorprendido Foxy la lucha final. Que luego lo veré porque no he enterado de nada. Eso sí que es verdad. Porque Foxy estaba totalmente concentrado en la estrecha. ¿Qué hacemos? ¿Echamos el Dragon Lair 2 o qué? Eh… ¿A cuál? Al 2. No, pero es otro día, ¿no? Es que si no se alarga mucho el vídeo y tal. ¿Y al SpaceX? De momento lo vamos a dejar aquí. Muy bien. Y luego ya veremos. Es que igual has escueleado futuros vídeos, tío. Uy, sí. Qué drama, qué drama. Qué drama. Bueno, pues hasta aquí Retrogumia, brindándoos una partida al Dragon Slayer de Don Bluth. Un auténtico… Vamos… Misionario. Este es un visionario. Un artista. Un crack. Un referente a una obra maestra. No, no. Un clásico. Un dedo hipertrofiado. Sí, pero como dibujo al jodido. En fin, yo creo que ahora lo que tendréis que hacer es… Es poner la película de Nim, el mundo secreto de la señora Brisby… Yan Ladam. Yanй Pedrachlava. He-he-he. He-he.